Hola, Mucinis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo ASMR. En el vídeo de hoy tenemos un vídeo muy, muy, muy relajante en el que voy a estar jugando unas cuantas partiditas. Pero el objetivo de este vídeo es que consiga que te quedes dormido o dormida. Así que vamos a buscar partida y vamos a empezar con la primera partida. Y bueno, quiero que te pongas cómodo para este vídeo, que lo disfrutes sobre todo con cascos, porque se va a escuchar muchísimo, muchísimo mejor. Y bueno, ahora sí empezamos con la primera partida. Nos ha tocado en el mapa este de los cañones. Vamos a ver si no se nos complica demasiado. Porque, bueno, ya sabéis que este mapa, como te empiecen a golpear las bolas, se puede llegar a complicar muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que viene siendo la partida. Pero bueno, como veis, primera clasificación bastante, bastante easy. El día de hoy me he puesto el ninja para darle un toquecito más sigiloso al outfit. Así que, bueno, espero que te esté relajando el vídeo y que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo. Por cierto, si quieres más vídeos de este estilo, me gustaría que dejaras un pedazo de like, que es completamente gratis y no te cuesta absolutamente nada. Así que te lo agradecería un montonazo. Y cuidado aquí porque la partida se ha quedado pillada en este punto donde la gente se queda ahí alante. Así que vamos a ponernos aquí a ver si la gente se viene para este lado. Pero la verdad que parece que de momento no. Ahora sí, ahora sí, chicos, vamos a pasar por lo menos esta parte. Y a ver si podemos clasificar sin demasiados problemas. Porque, bueno, me he dado cuenta que en este mapa lo importante es que no se quede pillada del todo la partida. Porque si se queda pillada puede que no clasifiquéis. Pero si os quedáis atrás y podéis clasificar, al final es bastante mejor. Así que, bueno, nosotros clasificamos. Y por cierto, hay que estar súper pendientes a uno de los esqueletos verdes que ha clasificado. Porque uno de los dos esqueletos tiene el puño. Y la verdad que eso puede ser bastante peligroso si jugamos la final. Y mucho cuidado porque solamente queda uno de clasificar y va a ser el rey. Vale, chicos, ahora sí, estamos en la final. En la final vamos a ver si podemos ganar. A ver qué mapita nos toca. Y, vale, mapita de correr. La verdad que no me lo esperaba. Pensé que iba a tocar alguno de esperar. Perdón, de aguantar. Pero bueno, vamos a ver igualmente si podemos hacer una buena run y ganar la partida. Que eso ya va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, todo se puede. Vamos a full y vamos a intentar confiar en que se puede ganar. Cuidado aquí. Esa es. Y cuidado con los esqueletos porque hay uno que utiliza los puños. Y nos puede golpear en cualquier momento para ganar lo que viene siendo la partida. De todas formas, aquí, 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 aquí está. No me lo puedo creer, chicos. No me lo puedo creer. No se han remontado en el último instante. No podía quitarme porque si me quitaba de ahí me iban a adelantar al moverme hacia el lado. Pero ha sido bastante, bastante random y bastante bien jugado por su parte. Pero bueno, lo que os digo siempre. Este juego es bastante pay to win y es lo que tiene. Pero bueno, yo intentaré conseguir tanto el puño como la patada para poder hacer este tipo de cosas. Pero bueno, es algo que ya sabéis que no me gusta del juego. Y hay que contar con ello. Pero bueno, chicos, no os preocupéis que con el ninja seguro que podemos ganar alguna que otra partida más. La habíamos jugado bastante bien. Además, llevábamos bastante lag. Bueno, otra patada que me han dado. Llevábamos bastante lag. O sea que tiene más mérito. Porque la verdad que el lag molesta muchísimo. Y hay veces que es muy complicado ganar una partida teniendo lag. Pero bueno, habíamos conseguido llegar ahí el primero. Y nos han quitado la victoria delante de la cara. Pero bueno, confiemos en que esta segunda partida va a salir muchísimo mejor. Y bueno, al menos os estáis relajando. Que es lo verdaderamente importante de este videito. Vámonos con el siguiente. Bueno, queda uno por clasificar. Ahí está el minero. Que está bastante roto. Y ahora sí, ya estamos los 16 para poder pasar de ronda. A ver si toca un mapita de aguantar. Bueno, me gustaría que tocara un mapa de aguantar. Pero en la final. No me gustaría que tocara ahora. Bueno, realmente me daría igual. Con que no me toque el mapa de los cohetes. Estoy contento. Perfecto. Una carrerita. Este no es de los mapas que mejor se me dan. Pero bueno, igualmente intentaremos jugar bien la carrera. Y con eso debería ser suficiente para clasificar. Así que vamos a full. Esa es buena. Vale. Hemos empezado un poco mal. Ojo ahí que se nos laguea. Ya sabéis que en este mapa siempre empieza un poquillo mal. Pero bueno, vamos a conseguir remontarlo. Aunque bueno, cuidado aquí con los lagazos. Que parece que casi nos eliminan por el lag. Pero bueno, de momento. De momento, de momento, de momento. Llegamos. Y estamos ahora sí en la final. Ahora sí que me gustaría que tocara un mapa de los de aguantar. Porque la verdad que me apetece bastante. Sobre todo. Me apetece jugar en el mapa de Bot Pass. Que es un mapa que no suelo ganar últimamente. En estos últimos días he estado perdiendo unas cuantas. Y me gustaría terminar de pillarle el truquillo. Pero bueno, nos ha tocado jungle roll. Así que toca correr. Y toca intentar hacer una run que esté más o menos bien. Hay que llevar cuidado con ese ninja. Que parece que el ninja se controla bastante. Vamos a ver si podemos ganarle. Creo que es el que acaba de pasar chicos. O sea, no se acaban. Pero que... Que está pasando en el vídeo de hoy. O sea, es el vídeo más extraño. Que he grabado nunca. O sea, primero nos pegaron un puñetazo justo en la línea de meta. Y ahora me meten debajo de la tierra. Cuando ni siquiera había llegado hasta ahí. Bueno, lamentable chicos. Tampoco vamos a ganar esta segunda partida. Yo no sé qué está pasando. Estamos encantados o algo. Pero todo está saliendo. Como no, debería salir. De todas formas, vamos a jugar una última. A ver si ahora sí que tenemos un poquito más de suerte. Y a ver si podemos terminar de un poquito mejor manera. Porque, madre mía. Lo que nos está pasando el vídeo de hoy. Está siendo bastante, bastante random. Vale, mapita de spin go round. La verdad que aquí no sé por dónde ir. Voy a intentar seguir a la gente. Vale, para ver. Bueno, la gente hace aquí doble salto. Vale, vamos a ir con la gente. A ver por dónde se mete. Mirad, la gente va por aquí. ¿Veis? Pero a mí siempre me dan. A mí siempre me dan. La verdad que no entiendo demasiado por qué juego tan mal en este mapa. Sobre todo en el inicio. Tendré que mirar algún protipo o algo para jugarla mejor. Además que en este mapa, si te equivocas al principio, cuidado. Porque te puedes quedar bastante eliminado ahí. Y por cierto, me ha dado ahí un lagazo también que podían habernos eliminado. Pero bueno, vamos más o menos. Yo creo que para clasificar nos va a llegar. Así que, madre mía. Está súper lagueada la partida. Creo que es por mi internet. Pero bueno, igualmente la verdad que llevo demasiado, demasiado ping. De todas formas, hemos conseguido la victoria. Así que por esa parte, perfecto. Y nos vamos con la segunda ronda de la tercera partida. Que va a ser en el mapita de... Bueno, en el mapita de... Vale, en el mapita del paint. Bueno. Para una semifinal está bien. Así que esperemos clasificar sin demasiados problemas. Así que vamos, 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 vamos. Madre mía, que justo ha estado eso. Vale. De momento empezamos bien. Vamos en el grupo de los que... Madre mía, cómo se me ha lagueado. Porque calculando el salto llegaba bastante bien, sinceramente. No sé qué me está pasando el vídeo de hoy. Pero está siendo un desastre total. O sea, madre de... De el amor hermoso. Creo que ya estamos fuera, eh. Creo que estamos otra vez. Otra vez. Otra vez. O sea, madre mía del amor hermoso. Creo que es la peor partida... El peor conjunto de partidas que he jugado. No hemos ni llegado a la final. Voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que, bueno, os haya entretenido. Que es lo más importante que os haya reído con mi lamentable actuación el día de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.